Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy te traigo 5 novedades que llegarán a Instagram próximamente. Ya sabéis que aquí en este canal te traigo todas las novedades relacionadas con el mundo de las redes sociales, así que no olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás. Dicho esto, ¡vamos a ello! Primera novedad, ahora podremos tener dos enlaces en nuestra biografía, en nuestro perfil de Instagram. Eso sí, uno de ellos solo podrá ser el enlace a nuestra página de Facebook en el caso en que tengamos. Bueno oye, si tú tienes una página de Facebook activa, pues será una buena forma de entrelazar una red social y otra. Siguiente novedad, tenemos un sticker nuevo llamado Tu Turno, en el cual pues este sticker lo podremos poner en nuestros stories y así las personas, nuestros seguidores podrán contestarnos, digamos, compartiendo sus fotografías. Bueno, una nueva forma de generar comunidad, una nueva forma de generar interacción con nuestros seguidores, que ya veremos qué tipo de aplicaciones puede llegar a tener. Siguiente noticia, y esta es un poquito más interesante, inicios alternativos. Se podrá elegir qué publicaciones ver en el inicio. El home tradicional que tenemos actualmente, el siguiendo y favoritos. Es decir, tendremos mucha más capacidad de decisión de decidir qué es lo que vemos en nuestro feed. La siguiente noticia es que podremos poner música en nuestras publicaciones. No en los reels, ¿vale? Eso que quede claro, en los reels ya se puede poner música, sino en las publicaciones normales. Por ejemplo, en una fotografía en nuestro perfil de Instagram, pues ahí podremos poner una canción. La siguiente noticia también es que ahora estará implementado un recordatorio para tomarse un descanso. Si estamos mucho rato seguido pues en Instagram, Instagram nos saldrá una notificación de decir, Eh, tranquilo, descansa un poquito por favor, que estás aquí viciadísimo dándole al scroll. Esto evidentemente tendremos la capacidad de activarlo o no y personalizarlo como nosotros queramos y consideremos oportuno. Y la última noticia, esta ya es de bonus, es de extra, pero para mí, para mí, es la más importante y la más relevante, es que ahora podremos publicar historias más largas. Las historias podrán ser hasta de 60 segundos y ya no se cortarán. Habréis visto miles de veces y a mí también me ha pasado de grabar un story y de un mismo mensaje que quieres dar, lo conviertes en 5 stories porque se va cortando y esto es bastante molesto. Bueno, pues bien, ahora podrán ser de 60 segundos y ya podremos hablar porque es que ahora realmente, o sea, por ejemplo, en 15 segundos si quieres comentar algo que te ha ocurrido es que no te da tiempo de nada, ¿no? Y ahora, pues esto estará muy bien y yo creo que, por ejemplo, en mi caso me hará ser mucho más activo en los stories de Instagram que realmente no lo soy porque es un formato que no me siento cómodo. Y hasta aquí las noticias de hoy. Créditos a la cuenta de Social Misa por compartir esta información en Instagram. También lo vais a tener en la descripción. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte y déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas de estas actualizaciones. Si crees que son útiles o no, cuál es tu favorita, déjamelo todo aquí que estaré encantado. De leerte.